...y agitaciones con toda responsabilidad, protegiendo desde los niños a las mujeres y los adultos para que no hubiera enfrentamiento, nosotros no queremos problemas, queremos resolver de fondo y de una vez por todas queremos resolver las irregularidades de Rafael Lucio, la presidencia no es herencia, esa se gana pero se gana con democracia, se gana con trabajo y ahí en Rafael Lucio hubo muchas irregularidades que yo como ciudadano nos duele, mande, irregularidades es sorprender a la presidenta del DIF comprando votos en una vivienda es muy raro encontrar a una mujer a las 10 de la noche y que salga otro día a las 11 de la mañana desvelada y llorando, porque la encontraron con una bolsa, supuestamente debería traer dinero y hay personas que dentro del expediente que está manejando que afirman que si hubo compro de votos entonces ese dinero es del pueblo, que lo apliquen en obras pues un peligro estar, es un delito federal comprar votos, es un delito federal, a ella la sorprendieron en una vivienda comprando votos, pero el pueblo, el pueblo se inconformó, ya está cansado siempre han soportado todos los caprichos de los presidentes, expresidentes municipales ayer se inconformó, salió a la calle, se manifestó y le gritó a todo el mundo, a la prensa que ya no van a aguantar más abusos en ese pueblo ¿Quién sorprendió a la señora? Hay un grupo, hay un expediente donde hay personas que sorprendieron hay fotografías, hay fotografías, está un expediente ella se llama... Jennifer Libreros Jennifer Libreros es hermana del candidato y es hija del presidente municipal y es presidenta del DIF entonces todo eso, digo, es un abuso de poder ya está esto, está procediendo lo que hicimos ayer es buscar la unidad y expresarla públicamente para que supiera el pueblo de Veracruz que estamos nosotros inconformes con esa decisión que tomó que se vino en la lectura ¿Cuándo van saliendo de la casa donde estuvo casi 12 horas ahí? ¿Y eso porque habíamos gente ahí cuidándola y no podía salir? Porque había gente ahí desde las 12... La sacaron resguardando, pero ahí está nadie la tocó ni nada pero esta es la fotografía donde desde las 10 de la noche hasta las 11 de la mañana del domingo salió, salió llorando Sí, es un delito federal